hola a todos un saludo que estamos tenemos con regreso al pasado recordando estos jueguecitos clásicos viejunos que me vais dejando los comentarios o que yo voy viendo me va pateciendo subir en este caso vale estábamos me pediste uno de outrun y bueno que ya ver primero las versiones y juegos originales y otras versiones vale del primero antes de pasar a ese que me habéis dicho y nada habíamos visto ya el arcade así que vamos a ir no vamos a ir una especie de orden específico vale vamos a ir saltando pero bueno vamos a ver esta versión de la sega mega drive que sería casi que una de las mejores que vamos a encontrar de esta conversión de outrun aparecido en 1991 para esta mega drive y vamos a ver qué tal como siempre vale dejar vuestro juego vuestras recomendaciones da igual el sistema la plataforma lo que sea sea bueno o malo lo que sea curioso da igual vale lo intentaremos ver y recordar darle like al vídeo suscribirse al canal y todo eso y poco más si queréis que el canal siga y todo eso pues lo queréis ayudar directamente pues tenéis un botoncito que pone unirse que funciona como una suscripción así que nada vamos al lío estamos con retro arts bajo genesis gx y vamos a ver este esta conversión del outrun vamos a bajar un poquito el volumen vamos a bajar un poquito el volumen vamos a verlo por aquí tiene buena pinta gráficamente incluso casi que se ve mejor que la versión de arcade música nada mal así que vamos al lío no sé cómo estarán puestos las teclas ahora lo miraremos este press start button vale opciones vale nivel normal difícil súper profesional no normal voz punto de control hoy tiene voz punto de control felicidades prepárate punto de control de control música vale el sonido música sí efecto de sonido sí kilómetros por hora y tenemos freno a b c no sé cómo lo ponía a b c vale sé que serían marchas el b aceleración correcto el a freno sí sí vale está bien está correcto creo así que nada vamos a ver qué tal le está start de momento parece una conversión muy buena vale lo mismo que el arcade muy buena conversión las mismas tres músicas no magical phrase and slave a no mira tenemos el tipo de beat tenemos otra más no vamos a ir primero con esta vale pulsamos todo estar get ready get ready vale lo mismo marchas bueno un control suave no está mal no música también está chula i ah at and 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 tend un punto más de bueno hostia no sé si son exactamente las mismas, si son las mismas pistas supongo que más o menos sí no me acuerdo nunca de cambiar vale o sea la conversión es bastante buena hay que reconocer que no está nada mal vale, vaya hombre vale, que lío vale, vamos a ver vale, ha sido un desastre de partida la siguiente la intentaremos repetir bien estaba mirando si estaba grabando porque tenía que hacer parte del corte pero no pienso repetir el vídeo porque al final para grabar un simple gameplay del título me paso la vida, ¿sabes? entonces bueno, pero la conversión está bastante chula o sea no no está mal, no está mal me da igual, no pienso marcar o lo que sea vamos a ver start habíamos puesto esta vamos a ir la que viene por defecto vamos a ver si esta vez nos sale un poquito mejor, vale pero la conversión es bastante buena, eh hay que reconocer que la conversión es tan guapa y es un juego que está muy chulo o sea, parece mentira muchas veces, a ver yo siempre me critico la Mega Drive por el sonido que tiene, vale pero hay veces que lo usan muy bien el sonido en muchos juegos que me habéis recomendado el sonido era muy bueno o sea, cuando se usaba bien, pues se escuchaba bien, vale a ver, no tanto como una Super Nintendo, vale se nota, vale bastante, muchísimo, vale pero... está guay no sé si la dificultad será igual de elevada o no que la versión arcade o no que la versión arcade checkpoint checkpoint parece que es un poco más generoso, vale me imagino, ¿no? siendo... hostia, hostia me caes me gusta que cuando te chocas se... se resetea en la marcha hostia, mierda coño, tío que guay a este paso no voy a llegar pero bueno, como siempre pero... y lo que pasa, ¿no? no, no, no no. ¡Ah! ¡No sabes, también, un desrezo!! ¡Que güey! ¡Que vea la noche, regalí! ¡Que no te vayas! ¡Que vea la noche, que no te acquired! ¡Que grabe! ¡Que alegre! ¡Que no te va ayard! ¡Que brutalmente! ¡Que no te vayas! ¡Que me estás contando para morir! ¡Que no te va a haber atendido! ¡Que vayas! ¡Que no te vayas! ¡Que vayas! ¡Que vayas! Bueno, faltaba un montón, tío Tío Qué rabia me da, eh Sí, que falta práctica, ¿no? Algunos siempre dicen Lo típico, ¿no? Practica antes de hacer el gameplay Porque eres malísimo No, ¿vale? Quiero que siempre sea la misma sensación La de... Por él te los mando, como cualquier persona Como si fuera otros mismos Vais a jugar, ¿no? Lo que vais a encontrar No sé, me gusta más esta sensación, ¿no? Que la de... O sea, este juego de memoria, no sé Se pierde la emoción Pero bueno, gráficamente Todo eso está muy chulo O sea, no tengo nada que objetar De esta versión Me parece todo muy correcta O sea, que es una versión muy buena, la verdad Lo digo, me sorprende mucho Veremos qué tal las otras versiones De otros sistemas Pero... De momento esta Está guay Quien tenía una mega drive, por ejemplo Con este... Hostia Con este juego Pues evidentemente, ¿no? O sea... La sensación de estar jugando A la versión de máquina De arcade Es total Y eso está súper chulo, ¿no? Porque... Te compramos este juego para eso, ¿no? Parecía guay La versión de arcade, ¿no? Y darle cañita No Hayır No問ном 심洪 Mot管 Sí, 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 sí Y está lejos, ¿eh? O sea, está... Madre mía Qué mal la he hecho, ¿no? Encima En arcade Si ibas aflojando un poco esas cosas Tampoco llegabas O eso O es que no uso bien la parte De las marchas, que seguramente Es cuestión de usar El freno este del motor Vale Porque parece que si usas el freno del motor Se queda como clavado Ahora uso el freno del motor Parece que no bajamos tanto de velocidad Y si que Deberemos de usar En lugar de frenar tanto Usar el freno del motor Hostia me que igual Aquí el contador de los numeritos Veis que se acopla con el El escenario No llego eh Ya por aquí pero iz no 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 O sea O sea El Sheapoint tendría que estar EEедec critica del tiempo suficiente para poder llegar con un choque más el extra más el extra que tú consigas de la anterior que te daría pues por ejemplo si lo has hecho bien en las anteriores te daría la posibilidad de chocarte un par de veces pero no aquí el extra no te dan para poder terminar por lo que parece siempre esto te dan como se te doy 40 segundos más si te ha ido mal las anteriores pues cada vez va a ser peor hasta que llegas a un punto donde no la haces y eso es lo que no me llega a convencer de estas versiones bueno del juego en sí lo exigente que es a la hora de conducir porque ya no se trata de terminarlo o no o sea venga ya tío porque me estaba encerrando que me estaba encerrando no me ha llegado ni a la bifurcación pero bueno oye yo que sé lo intento hago lo mi mejor esfuerzo pero es lo que hay no puedo hacer milagros vale vamos a hacer el último con la bueno mira vamos a ponerlo a ver si cambia algo vale vamos a ponerlo súper fácil para noobs totales vale a ver si cambia alguna cosa vamos a poner la última música que es esta de aquí ya está esta es esta es esta de esta versión ah 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 como no soy súper fan de la saga esta ni me ah ah ni me he quemado tanto el juego o sea no sé si ah Creo que son diferentes, son un poquito diferentes las pantallas, eh, porque creo que había edificios y esas cosas, joder, con la madre, tío, por favor, que intento esquivar, pero no me dejar. Son ligeros. ¡Me cacho en la mar, tío! Que está en nivel fácil, pero... ¡Que no me ha dado, tío! ¡Que no me ha dado, tío! ¡Que no me ha dado! Además, tardas un montón en arrancar otra vez, tío. Pierdes como 12 segundos en volver a... a la pista. ¡Venga, ya! Tío, que intento apurar, tío, pero no me ha tocado, tío, que hitbox es esa. ¡Que poco generosos son, tío! Bueno, ni en súper fácil. La respuesta es súper fácil. Me habré equivocado. No sé. Creo que súper fácil solamente es el tiempo que te dan entre el checkpoint y ya está. Porque, claro, tendría que salir menos coches entonces, quizás. O... ¡Hostia, tío! Que me parece a veces súper injusto, ¿sabes? Porque iba yo por el carril ese digo... ¡Venga! Voy ilegí adelante. Llega la cupita y... A tomar por culo. Si haっぱ cong Steven... es quePherson... ¡Un golpe... va! Ufff... ten τα que enjoyed a los�eos yolvemos por aquí. ыхu reach... ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Para ver! No, 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 no... Al menos deja que llegue al final, ¿no? O que vea las rutas, no sé. Sea un poco más permisivo, ¿no? Que parece que, joder, están ahí a tope. He frenado demasiado. Creo que hay que ir... Mierda. Frenando con lo de las marchas. Siete, que va. Seis, cinco... Bueno, hemos llegado un poquito más, pero... Tampoco mucho. Casi llegamos a la siguiente zona. Sí que podría llegar, ¿vale? Si me acostumbro un poquito a usar el tema de las marchas, pero bueno. No está mal, ¿vale? O sea, me parece un juego que está bastante chulo. Está muy bien. Me ha gustado esta versión. Le doy un voto positivo. Valoración final del juego. Puntuación global de este título. Pues... Yo le daría una nota bastante alta, ¿eh? Le daría... Como juego de coches... Y todo eso... Yo creo que le daría prácticamente un nueve, ¿eh? Yo creo que un nuevo podría ser un nueve. Podría ser una buena nota, ¿eh? Le faltaría un poco pulir más estilo consola, ¿vale? Pero... Y alguna cosita de la hitbox y esas cosas que no me han gustado mucho. Pero creo que es una conversión increíblemente buena, ¿eh? De este título para la Mega Drive. O sea, no sé. Los poseedores de una Mega Drive. Los que vivisteis en la época y tenías este juego. Ya me lo diréis en los comentarios. Si alguno ve este vídeo. Pero me parece un juego muy bueno, la verdad. Hola. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.